¡Hola, estudiantes! ¡Buenos días! Aquí está mi pet, Peppa Pig, o parecida a Peppa Pig. Es una cerdita. Y en el video de Olipas vamos a ver, o vais a ver, The Weather, que está escrito aquí en mi pizarra interactiva. Tenemos, por ejemplo, Cloudy. Cloudy, nuboso. Por eso tantas nubes. Weather, ¿no veis? La palabra tiempo, atmosférico. Sunny, sunny, soleado. Windy, windy, con viento, tal y como hemos tenido semanas atrás. Raining, lluvioso. Raining, snowy, nevado. And stormy, con tormentas. A ver si es verdad que viene alguna buena tormenta. Y nos trae a Lotto Water. Mucha, mucha, mucha agüita. Espero que os haya gustado este video sobre The Weather. Y nos vemos como siempre en próximos videos. Bye, bye, Peppa Pig. See you soon. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Mua. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye.